En el transcurso de la madrugada y hasta la mitad de la jornada en esta cuarta semana de vacaciones de verano, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó múltiples demoras en vuelos procedentes de la Ciudad de México, con retrasos mínimos de entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, las aeronaves de líneas aéreas extranjeras que llegarían de Toronto también registraron varios retrasos. Cabe mencionar que las operaciones aeroportuarias se han mantenido por debajo de los 400 vuelos y considerablemente arriba de las 300 llegadas y salidas. Es decir, dentro de 20 días concluyen las vacaciones y solo los fines de semana es cuando se reportan ligeros incrementos que se aproximan a lo pronosticado por los representantes del sector turístico. Sin embargo, cabe destacar que el arribo del turismo nacional es el que efectivamente predomina en estas vacaciones. Por otro lado, en la terminal aérea de Cancún, el dólar bajó en su compra a 12.96 pesos y se mantuvo en 13.46 pesos a la venta, mientras que el euro igual bajó a 16.11 a la compra y 16.56 a la venta. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notrición, Linda Agua.